hola cómo están bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí gracias por acompañarme amigos voy a presentarles otra nueva decoración otro nuevo trabajo que vamos a hacer con las pipas con las limpia pipas yo sé que les va a gustar vamos a hacer un arreglo muy bonito y vamos a comenzar miren amigos vamos a empezar a hacer nuestros pétalos miren los vamos a hacer en rojo porque vamos a hacer unas fresas pero yo se las voy a hacer en este color de rosa para que se distinga más bien vamos a hacer nuestra limpia pipas y le vamos a dar dos vueltas nos va a quedar este arito miren nos va a quedar un arito así lo vamos a apachurrar estas las vamos a levantar para arriba y las vamos a bajar así está y aquí le vamos a dar vuelta y nos van a quedar así nuestro pétalo miren qué bonito queda de estas vamos a hacer dos de estos vamos a hacer dos dejen les hago la otra parte vamos a hacer un arito le vamos a dar vuelta procurando que queden del mismo tamaño miren vamos a hacer así para arriba vamos a levantar y luego aquí abajo vamos a dar vuelta vamos a recortar 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 que queden así miren muy bajito vamos a recortar enseguida con nuestro dedo vamos a apachurrar que nos quede de esta forma miren como una cunita vamos a pegar vamos a pegar así que nos quede así juntita miren como si fuera la mitad de una cascarita de nuez así vamos a pegar y luego va a pegar y luego vamos a tocar y luego los vamos a pegar y luego lo vamos a empezar miren nos va a quedar así como si fuera una una cascarita de nuez cuando ya tengamos vamos a hacer cuatro 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 petalitos así dos los vamos a pegar y dos los vamos a aparte pero aquí tengo ya los rojos miren aquí ya pegué dos ahorita voy a pegar la otra mitad ya tenemos nuestras dos mitades cuatro dos y dos ahora los vamos a pegar así empezamos por la parte de abajo miren a la mitad de la mitad de los pétalos y vamos a pegar así dejando aquí lo más puntiagudo para que sea la forma de la fresa miren así enseguida vamos a hacer el sépalo que es lo que va aquí abajo las ojitas ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer vamos haciendo un circulito aquí está este circulito lo vamos a apachurrar y vamos a seguir a hacer el siguiente subimos bajamos la misma distancia de los otros aquí están subimos bajamos damos vuelta y nos quedan así miren los cinco pétalitos vamos a juntarlos y los dos pedacitos que nos sobraron le vamos a dar vuelta y vamos a formar el sépalo aquí está miren yo lo tengo aquí porque yo lo hice en verde oscuro aquí está le vamos a poner el pegamento en la parte de abajo y la vamos a poner en el centro y miren qué hermosa queda nuestra fresita miren amigas miren qué hermosa queda nuestra fresita enseguida vamos a hacer nuestras hojas aquí está yo ya tengo mi hoja ahorita les digo cómo la vamos a hacer igual que como hicimos los petalitos de la flor de la fresita damos vuelta subimos damos vuelta volvemos a bajar damos vuelta y aquí está la hoja aquí está miren vamos a hacerle una curvita le vamos a hacer así y vamos a hacer nuestro tallo con nuestras hojas le ponemos el alambre lo forramos y vamos poniendo las hojitas y las vamos forrando con la cinta floral con esta y nos quedan nuestras ramitas así y nos quedan nuestras fresas así esta la vamos a enredar con la cinta floral a esta no le vamos a poner alambre ni le vamos a poner nada al tallito de la fresa para que cuando la pongamos en nuestra decoración caigan así miren caigan así las fresitas miren no le vamos a poner alambre ni palito de brocheta ni nada simplemente así así nos quedan nuestras fresas miren que preciosas y nos quedan nuestros tallos que vamos a hacer como unos cuatro así como este vamos a hacer y fresitas nos vamos a hacer como unas diez unas once como gusten ustedes que se vea de lleno su arreglo su macetita o o su florero o donde ustedes yo lo voy a decorar en una canastita también ustedes lo pueden hacer enseguida amigos vamos a hacer unas flores en blanco ustedes saben que las fresas primero son una flor blanca esta es la fresa este va creciendo que la fresita es primero color verde luego se hace media blanquita y luego se hace roja cuando este empieza a crecer los petalitos de las flores empiezan a marchitar y se caen para darle lugar a que vaya saliendo la fresa entonces primero es una flor en blanco miren que hermosa y este viene siendo la fresita pero primero es amarilla luego después va cambiando de color hasta llegar al momento en que se caen las hojas blancas de la flor y empieza a crecer la fresa y agarrar su color rojo y aquí en un ladito empiezan a salir sus cepalos sus hojas verdes con las que se ven muy preciosas y muy llamativas las fresas estas florecitas son muy sencillas miren igual como hicimos el cepalo hacemos un circulito otro circulito otro circulito otro circulo hasta llegar a seis a seis circulitos aquí están y es la florecita la van a hacer igual como les dije que hicieran la del cepalo igualito nada más van a hacer seis petalitos y luego le van a poner su centro color amarillo no le pongan aquí alambre no le pongan nada nada más el del centro el del centro donde ustedes van a empezar a poner sus hojas sus flores las van a enredar con la cinta floral y la van a poner sus ramitos así de estos también ustedes vayan viendo cómo va haciendo la decoración de su canastita o de su florero donde ustedes pónganlas en una canastita mejor porque se van a ver más lucidoras y más bonitas en una cosa redonda bajita para que todo esto resalte más aquí tienen las flores aquí están las hojas las hojitas sus flores y lo más hermoso que son las fresas miren qué preciosas quedan miren qué preciosas están y así vamos a decorar nuestro nuestra canasta con nuestras flores ya vieron qué fácil es hacer una florecita hacer hacer las florecitas hacer las hojitas nada de trabajo de hacer las fresas y les van a quedar precioso su decoración que le van a poner también flores artificiales de esas de plástico decorativas para que se les vea más bonita su decoración enseguida amigos vamos a hacer otra decoración miren yo aquí tengo esta vamos a hacer muchas florecitas muchas vamos a hacer muchas florecitas de colores aquí las tengo yo ya todas miren aquí están mis flores vamos a hacer unas ramitas yo ya les enseñé en la corona de novia cómo se hacen si quieren si gustan vean mi video de cómo hacer una tiara allí les enseño cómo hacer las decoraciones estas de los arbolitos vamos a hacer en cristal y vamos a hacer en con piedritas chiquitas para que sean unos circulitos miren no tiene nada de trabajo estas plateaditas miren y vamos a hacer muchas florecitas porque vamos a hacer una diadema mexicana para nuestras niñas o para nosotros también o para las nietas o para vender estas las hacen y las van a vender porque si se les van a si se las van a comprar porque van a quedar preciosas miren yo ya hice todas mis flores de colores tal como les dije como hicieran el cépalo miren igualito idéntico miren así es una florecita muy sencilla le ponen una piedrita y la van a hacer de todos los colores van a hacerla de todos los colores miren ya saben que primero la diadema la vamos a forrar con el hilo blanco el hilo chino o con el que ustedes tengan con listón o con ese delgadito van a forrar la diadema y enseguida van a empezar a aplicar las flores miren yo aquí tengo rosas tengo moradas tengo azules vamos a yo ya empecé ya ven que yo empiezo mis trabajos para que mis videos no se hagan muy largos yo ahorita voy a empezar yo aquí ya le puse unas ramitas color de color rosa miren ahorita vamos a empezar a pegar las florecitas para ver como nos queda nuestra diadema miren que hermosa con flores hechas con limpia pipas también se pueden miren y quedan hermosas ahorita vamos a empezar a pegar nuestras flores las vamos a ir intercalando con nuestros colores miren primero la vamos a ir poniéndole todas las florecitas vamos a ir intercalándolas así va quedando vamos a seguir pegando van a ver que preciosas nos van a quedar nuestras diademas quedan bien bonitas como para ahora para el 15 de septiembre que hacemos nuestras manualidades mexicanas vamos a empezar a hacerlo para cuando le pongamos a nuestras niñas o para nosotros o nuestras nietas miren amigas miren que preciosa va quedando cuando ya lleguen a la parte de aquí abajo ya nada más le vamos a poner una flor ya no le vamos a poner porque la parte de abajo de las diademas es más angostita ya es más angosta y ya le vamos a ir disminuyendo y le vamos a poner nada más una una florecita yo todavía aquí le voy a poder poner otras van intercalando los colores y se empiezan a ver bien preciosas miren ya ven que la limpia pipas es de demás de muchos colores y entonces podemos decorar nuestra diadema miren qué hermosa vamos a seguir decorándole aquí ya nada más yo le voy a poner de una florecita nomás que hace hebras el silicón voy a empezar a poner ya nada más de una para luego ponerle las otras decoraciones vamos a poner una naranja aquí vamos a poner una color de rosa miren aquí ya nada más vamos a ir disminuyendo para ponerle de una miren qué belleza miren qué bonita queda le vamos a poner dejen ponerle un silicón porque ya se me acabó vamos vamos seguir poniendo nuestras flores dejen ver de qué color ahora aquí ya es rosa vamos a poner una moradita y luego le ponemos sus piedritas miren sus cristalitos en las florecitas y miren qué precioso se va a ver ponganle bastante silicón para que no se les vayan a despegar pegan muy bien las limpia pipas se aferran bien al silicón pero vale más prevenir miren aquí ya empecé a poner ya nada más me va a faltar aquí ponerle una si ven que se quedan muy grandecitas las florecitas nada más denle envuelta más vueltas para que se hagan más chiquitas una torcida más a cada petalito y se van haciendo más chiquitas porque como son ya la parte de abajo pues para que queden más chiquitas miren empiezan a hacerse más chiquitas nuestras florecitas miren si es necesario dos vueltas le damos dos vueltas para que se vayan haciendo chiquitas aquí voy a poner esta azul chiquitas las vamos poniendo más retiraditas miren así nos van quedando más chiquitas más de rosa y así nos lucen van disminuyendo el tamaño también y van quedando más más bonitas esta la vamos a poner aquí en esta parte dejen pongo cilico porque ya sé y miren amigas miren qué belleza de diadema nos quedan miren van van a ver qué bonitas se van a ver sus niñas sus nietas van a ver qué bonitas se van a ver con sus diademas miren ahora si quieren hacer una diadema para que la usen en el día en el escuela en el kinder donde ustedes quieran o para venderlas pónganle puros colores tenues miren que no sean mexicanos así que no sean como para las fiestas patrias pónganle puros colores pastel miren y las hacen chiquitas para que nada más les adorne poquito y miren las van haciendo color lila palidito blanca rosita verde agua miren para que les queden bien bonitas que sean diademas del diario como les dicen les pueden hacer en color rosa de un puro color nada más pero estas mexicanas miren para fiestas para bailables para lo que sea miren que preciosas quedan ahorita voy a ponerles los brillitos estos miren también tengo unas hojitas miren ahorita voy a ver si se las puedo poner estoy poniéndole sus cristalitos ya le puse sus hojitas miren aquí se ven las hojitas miren que bonita miren que bonito brillan las hojitas brillosas estas de plata de plateaditas miren miren voy a seguir decorando miren amigos amigos amigas yo ya no le quise poner ya más cosas ya no le puse lo demás ya no le puse esto nada más le puse las brillositas las plateaditas bien y las color de rosita en el centro porque ya tiene más piedritas en todas las florecitas miren y yo creo que ya si se ve preciosa yo creo que ya si nuestra diadema se ve preciosa con nuestras flores hechas con limpiapipas miren miren amigas miren que preciosa quedó nuestra diadema y también quedó muy linda nuestras fresas aquí están nuestras fresas miren miren que preciosas nuestras flores y nuestras ramitas para decorar nuestra canastita con nuestras fresitas miren que belleza y que fáciles son para hacer nuestras decoraciones miren amigos yo hice 10 a ver dejen ver 2 4 6 8 10 12 yo hice 12 fresitas miren para hacer mi canastito de decoración con flores y mi diadema bueno amigos yo espero que les haya gustado mi decoración que se suscriban a mi canal que me regalen un like que me ayuden a compartir y muchas gracias muchas gracias por sus bonitos comentarios amigos amiga evelyn mármol amiga mi compañera de todos mis videos muchísimas gracias amiga estoy tan agradecida contigo porque cada video me das muchas ganas de seguir adelante en este proyecto de mi canal muchas gracias amiga evelyn muchas gracias a todos a todos evelyn mármol siempre sé que estás conmigo dios te bendiga y dios te premie y a todos mis suscriptores a todos a todos mis suscriptores y a todas las personas que ven mis videos muchísimas gracias muchísimas gracias por su apoyo y espero que me sigan apoyando espero que se sigan suscribiendo a mi canal y gracias muchas gracias por estar aquí conmigo chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!